Le he pedido a Alberto Fernández que encaduce la fórmula que integraremos juntos. Escuchá lo que me dice la petista. Inmediatamente le dije que sí. Voy a ser cristinista. Hasta los huevos. Los argentinos han votado sabiendo que Cristina era vicepresidenta. Nunca más me voy a pelear con Cristina. Chicos, chicos, hablen todos todo el tiempo que quieran. ¿Qué tal, senador Bullrich? ¿Cómo le va? Bien. Bien, presidenta. Buen día. ¿Cómo está? Muy bien. Mejor que nunca le diría. Muchacho guapetón. Hay una élite satánica atrás de esto. Los virus no son los que nos cuentan. Yo en este contexto prefiero gastar en vacunas. Me quiero ir a Miami a olvidarme de todo. Lo voy a mantener un montón de vagos. ¿Tapá dinodoro, entonces? ¡Tapá dinodoro! ¡Atómico! Yo también puedo ser gracia. Tal vez estoy más sensible hoy porque es el día del gato. No puedo decir la fuente. Por favor. ¿Hasta cuándo? El pelo no nacen los huevos. Los huevos no tienen pelo. No a los malos de antes. Por favor. En esa inmensa movilización. Protagonistas. Protagonistas. Son cuentas, creo, nada más, ¿no? Bueno, como sea. ¡Vayan a buscar otro laburo! ¿Qué te pasa? ¡No todo eso es cierto! Sótano nunca. Siempre terraza, terraza, terraza. ¡No todo eso es cierto! No estamos preparados para morir Al mundo no le importa lo que sentís No es lo que me dijo mi educación No quiero formar parte Pido perdón Se trata con... ¡Olis, olis, olis! Nos dice nuestro querido operador Javi Martínez ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a esta nueva semana de agosto Que ayer realmente nos conmocionó En la ciudad de Buenos Aires con la lluvia torrencial O sea que Mati Urtac, que está ahí en el piso No se equivocó Hola, Mati, ¿cómo va? Hola, ¿cómo le va, compañerita? ¿Todo bien? ¡Olis! Todo bien ¡Olis! Arrancando esta semana Como lo habíamos anticipado durante prácticamente toda la semana anterior Tuvimos un sábado con temperatura primaveral Un día espectacular Y el domingo... No lo vi, porque estaba laburando No lo vi O sea, no lo vi Estaba encerradita acá Tique, 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 escriben Bueno, pero afuera el sol estaba divino La temperatura estuvo cerca de los 24, 25 grados Cumpliendo con el pronóstico Y la posterior jornada del domingo Con lluvias torrenciales durante prácticamente toda la jornada Lluvias que persistirán según el informe del Servicio Meteorológico Hasta hoy cerca de horas de la tarde En donde la temperatura más o menos se ubicará por los 10 grados aproximadamente Y con probables lluvias, como decía, con mejoramientos temporales a partir de la tarde-noche Bueno, quédate ahí Javi, Mati Porque quiero con vos ir y volver, ir y volver con algunos temas Uno tiene que ver con esto de la temperatura Y también lo que pasó con Saladillo Ese pueblito en donde prácticamente parecía que nevó Y sin embargo eran piedras Eran piedras que yo recuerdo en esta zona de Ortúzar Hace 10 años algunos techos que se cayeron O sea, se partieron por la mitad del peso Es más, recuerdo mi propio patio que tiene esos techos corredizos Transparentes también está yo Quiero decirte con esto Que hace horitas nada más Hace anoche, muy tarde Y hoy tenemos un programa en donde está Pablito Gago A partir de las 13 horas Hoy nos vamos a dedicar un ratito Le vamos a robar un poco los contenidos de Pablito Con respecto al tema medioambiental ¿Por qué digo esto? Porque entre lo que pasó en el día de ayer Que son las consecuencias de este cambio climático que tenemos Al cual no le damos bola Al cual hace instante nada más Escuchamos a algunos candidatos Decir, por ejemplo Milay decir que Es prácticamente un verso De la misma manera que decía Trump Estamos en campaña La ONU ayer lanzó una advertencia Digo porque Algunos dicen que la próxima pandemia va a ser del cambio climático Y no le estamos dando bola No le estamos dando bola Y de esa misma manera Hoy nos vamos a dedicar un ratito nada más En lo que podemos Cuando, cómo y por qué hay veces El avance desmedido De que lo único que importa Es de la manera que la tierra tenga que parir Y parir y parir y parir y parir y parir Y no importa Y a eso le metemos agroquímicos Y no importa Porque tiene que dar y dar y dar y dar De todo eso nos vamos a dedicar en un ratito Porque lo que pasa Que cuando tenemos por un lado La anuencia de determinados empresarios Metiendo agrotóxicos La gente se enferma La gente se enferma Y de la misma manera las consecuencias Con el cambio climático Así que nos vamos a dedicar de una intendencia Es en Lobos Un grupo de ambientalistas Porque también el fin de semana Hubo propuestas de candidatos Y uno solo escuché Que habla sobre el tema De qué carajo vamos a hacer Con la situación medioambiental Y él es Leandro Santoro Hoy vamos a hablar con el complicado Con una agenda sumamente Y a mí me parece que es el que más le está poniendo Me parece asado Que no hay Porque está carísimo Le está poniendo un poquito de carne a la parrilla Así que quería contarte esto Porque siempre hablamos Y siempre advertís vos Sobre el tema del tiempo Más allá de la temperatura Y toda esa historieta Sino de las variaciones Del cambio climático En los últimos tiempos Así que quería compartir con vos Y otra cosa que a mí me conmocionó No sé si te pasó, Mati La verdad, qué sé yo Globardearon como siempre a Messi Dijeron, bueno, qué sé yo Si tanto llorá, quedate Y laburá gratis Y quedate en el equipo A mí es una persona que me conmociona siempre Messi Porque El pibe lo único que terminó diciendo Y bueno, a donde vaya Y seguramente que voy a seguir jugando al fútbol El pibe que cierran contratos Por 400 millones de dólares No creo que no haya querido jugar por 70 ¿Qué te pasó viendo vos a Messi? No, la sensación es que Evidentemente hubo algo detrás Entre la dirigencia del Barcelona Y él que no llegaron a ese acuerdo Y que algunos ya lo venían anticipando Desde antes La llegada de Messi al París Y que había algún intento Por el país El club francés En adquirir al mejor jugador Hoy por hoy del mundo Uno de ellos fue Maradona En un momento Había anticipado Que las cosas entre Messi y el Barcelona Se iban a empezar a distanciar De alguna manera Exactamente Exactamente Pero bueno, nada Me pareció Me pareció Qué sé yo Yo tengo una frase Que cuando algunas personas Me conmueven Independientemente De los lugares que tengan No puede ser más humano No porque Hay personas que se van distanciando Se van distanciando De las cosas tan simples Que tienen que ver con Bueno, en ese lugar de España El pibe generó Nada más y nada menos Que tres hijos ¿No? Porque la pandemia también Ha puesto a algunas personas En algunos lugares Y la verdad que me ha permitido Ver algunas situaciones a Messi En lugares absolutamente simples ¿Eh? Como es bajar, comprar asado En un lugar común En el medio de la ruta Como lo hace cualquier persona En el medio de Rosario Así que me conmocionó Señores Así que hoy nos vamos a dedicar Un poquitito En un ratito nada más Al tema medioambiental Da la casualidad Que en Lobos Hay una gran contaminación Por agroquímicos Y da la casualidad Que el intendente Es ingeniero agrónomo En Cazarrero Cuchillo de palo Raro Raro ¿No? Es cuando Uno no tiene muchas ganas De ver De todo eso Y también vamos a hablar De los egos De los líderes políticos Con Lorena Marino Porque sigo insistiendo Que están lejos Pero muy lejos Más o menos Allá En la De la Lora Porque no están viendo Qué le pasa a la gente ¿No? Están como Muy, muy, muy lejos Lejos, lejos, lejos Lejos, lejos Justificable Que tiene que ver Con la misoginia Y una Cintia Fernández Que le puso los puntos Desde la absoluta Territorialidad Que significa El discurso Tuyo Mío Y de todas las personas A Patricia Porque digo No me vengas Con toda esa zaraza Simple Se equivocaron Y este Ojo Miremos estas personas Que comienzan A hablar en la política De los lugares Más llanos A lo mejor No se comió 344 millones De libros Pero Es verdad Lo que dice Que es El tránsito De las mujeres Que caminan Los pasillos De los distintos Tribunales Para explicar Cuánto sale una media Para que Justamente Se comprometan Con la cuota alimentaria Así que Miremos Miremos Estas cositas Porque de pronto Después sale un cisne negro Señores Nos presentamos En sociedad Y ya venimos Con alguna de estas cuestiones Que te contamos Ahora Hace un ratito Nada más Agradeciendo como siempre A Javi Martínez Esto es tercer tiempo Hasta las 13 horas Te pedimos que te quedes Con Sofie Dre Por supuesto Después vamos a preguntar Un poquito a Sofie En qué dijo Porque adelantó algo A ver qué sintió Con verlo Verlo a A Messi Ahí conmocionado Y su mujer Acercándole el pañuel Es todo esa mujer En la vida de ese hombre Me parece Volvemos Auspicia Tercer tiempo Encendemos cada momento Desde que comienza tu día Calentamos cada rincón De tu casa Estamos en esa ducha Que te despierta Y también en el crecimiento De tu negocio Llegamos a más de Dos millones de usuarios Desde Buenos Aires Hasta Tierra del Fuego Millones de personas Que usan esa energía Y la transforman En algo mejor Camusi Más que energía No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Llegó el descuento Que estabas esperando Ahora con Club Movistar Tenés un 50% off En los cursos intensivos Seleccionados Que ofrece Digital House Si, escuchaste bien 50% off Para hacer el curso Que siempre quisiste hacer Aprovechalo ahora Ingresando en club.movistar.com.ar Los que somos Movistar Tenemos más Promoción válida en Argentina Del 1 del 7 del 2021 Hasta el 31 del 7 del 2021 Inclusive Para personas humanas Que sean clientes de Movistar Toda nuestra vida Se mueve con la tecnología ¿Pero sabías que somos pocas Las mujeres que participan Del proceso de creación? Solo el 6% de las aplicaciones Fueron creadas por mujeres Queremos que haya más creadoras Por eso Mercado Libre Junto con Chicas en Tecnología Lanzan Conectadas Una experiencia de inmersión Para que más chicas De América Latina Descubran las posibilidades Que la tecnología Tiene para ellas Y para el mundo Si tenés entre 14 y 18 años Sumate a Conectadas Y generá impacto Desde la tecnología www.conectadaslatan.la Cervecería y Maltería Quilmes Referente de la industria De bebidas de la Argentina Cervecería y Maltería Quilmes Un compromiso con la calidad Desde 1890 www.cerveceriaymalteriaquilmes.com Presenta Ford Argentina Si vas a tirar plásticos Cartones Vidrios Metales O papeles Llévalos siempre limpios y secos Al contenedor verde O punto verde más cercano O entregáselos en mano A un recuperador urbano Para saber más Entra a buenosaires.gov.ar Barra Reciclables Buenos Aires Ciudad La Gacha de la Argentina Baja de la Argentina Baja de la Argentina Vamos a hacer una pequeñita así como siempre este surtido de ronda de audios que hacemos, los lunes siempre venimos muy cargados de información, pero vamos a arrancar con el audio número uno Javi, porque en cierta manera el presidente plantea un nuevo escenario un presidente para mí que solamente ha hablado en algunos lugares y ha justificado algunas reuniones, por supuesto que el presidente debe haber tenido miles de reuniones porque imagino, ¿no? un presidente en plena pandemia no habrá dormido, pero hay algunas reuniones que son particulares, que fueron las reuniones del cumpleaños de Fabiola de su mujer en eso no lo hemos escuchado que ha justificado, sino que ha argumentado que son todas las reuniones laborales esas reuniones fueron a la noche pero más allá de todo eso más allá de todo eso también hubo una presentación en el fin de semana y en esa presentación no hubo algunos nombres no hubo algunas personas también se habla de que no hay mucho apoyo escuchamos al presidente en este nuevo escenario y ya vamos a una nota que nos está esperando que tiene que ver con todo lo que planteamos con respecto al tema del cambio climático y la responsabilidad de nosotros con nuestra tierra estamos ingresando en una nueva etapa gracias a la vacunación y otras políticas públicas que protegieron los ingresos de las familias y la viabilidad de las empresas ahora iniciamos este plan de recuperación de actividades responsables y cuidadas estamos entre los 20 países que más vacunaron y la vacuna es por sobre todas las cosas la puerta de salida de la pandemia cada mes bueno ahí escuchábamos al presidente hablando de las vacunas estamos dentro de los 20 países con mayor cantidad de vacunas recordemos que estamos hablando de una dosis por lo tanto entramos al escenario de la vacunación significa la inmunidad significa prácticamente tener las dos dosis por eso estamos en este Tetrix que significa la segunda dosis bueno tal como les comenté antes de ir a la nota de la contaminación por agrotóxicos y contaminantes y vamos a escuchar qué es lo que dicen y lo que tienen los ambientalistas y los vecinos en el municipio de Lobos la verdad una nota que además a partir de la relación que uno tiene con determinados referentes me llegó y me dijo Sara fíjate esto fue enviado a distintos periodistas y distintos periodistas le están dando una gran visibilidad hoy la ONU anoche muy tarde alertó a la humanidad las causas la principal el 90% el 90% la irresponsabilidad de las tragedias que vamos a vivir de aquí en adelante tiene que ver con la persona hubo un retroceso global de los glaciares desde la década del 90 nunca visto y una disminución del hielo marino ártico tampoco nunca visto digo pues lo estamos diciendo chicos de alguna manera habla de nuestra irresponsabilidad esta pandemia que estamos viviendo también tiene que ver con esta irresponsabilidad del ser humano central a la hora del destrato con la tierra por eso tenemos del otro lado de la línea a Paula Rabinovich ella vive en Lobos provincia de Buenos Aires el intendente es ingeniero agrónomo sin embargo está sucediendo algo justamente con las napas y tiene que ver con la contaminación vamos a ver de qué y por qué hola Paula cómo está Sara y Tomaso te saluda desde el tercer tiempo aquí en Capital Federal hola Sara buen día cómo te va muchas gracias por invitarnos al programa no por favor bueno Paula vos estás en Lobos sí estoy en Lobos nos queda 100 kilómetros de la provincia de Buenos Aires así que un poco en línea con lo que venía escuchando que estabas contando es importante pensar en las cercanías y en que todos habitamos este mismo planeta ¿no? Exactamente ¿qué es lo que está sucediendo en Lobos y por qué un grupo de vecinos y ambientalistas dijeron muchachos está sucediendo esto y tuvieron que hasta inclusive pagar un testeo para mostrar que el agua que estaban tomando estaba contaminada ¿con qué? Con agrotóxicos bueno te cuento todo empezó hace más o menos un año en pandemia aproximadamente en agosto del año pasado nos enteramos por una nota de radio en el diario que sale en un suplemento de campo del diario local que se estaba pensando en presentar un proyecto de ordenanza para la regulación y uso de aplicación de agroquímicos y nos llamó poderosamente la atención que esto fuera informado solo por este medio ¿no? nos empezamos a movilizar con algunos vecinos en diferentes organizaciones para pedir que esto se tratara de manera pública bueno a raíz de un tiempo después logramos que se armara una comisión no vinculante en el consejo de liberantes se presentaron diferentes proyectos de ordenanza a la regulación algunos promoviendo no distancias a las humillaciones de las casas otros promoviendo una distancia un poco mayor pero no se entendía bien desde donde se plantaba se paraban estos proyectos para justificar esas cuestiones entonces con el fin de informar a los concejales se armó bueno esta comisión no vinculante en la que todo el año pasado estuvimos alcanzando información a los concejales como para que pudieran decir pero si bien algo en lo que sí coincidimos todos es que faltaba información de cuál era la situación actual de la presencia de agroquímicos en las diferentes matrices ambientales ¿sí? es por esto que hacia el final del año pasado bueno solicitamos que se hiciera un estudio ambiental importante a lo que respondieron que bueno no había fondos o no dieron cabida es por esto que entre diferentes organizaciones que participamos de estas charlas decidimos reunir fondos y llevar a cabo un municipio a ver Paula hagamos un punto para que Paula hagamos un punto para ordenar un poco el aire para que la gente entienda ¿Hubo alguna situación particular en donde hubo de pronto habitantes de lobos que comenzaron a tener determinadas situaciones raras además se encontraron bidones de agrotóxicos y en este contexto el intendente es ingeniero agrónomo el intendente es ingeniero agrónomo ustedes se encontraron estos bidones tuvieron que pagar justamente porque se dieron cuenta que algo estaba sucediendo en el agua contextualicemos que en lobos obviamente se toma agua de pozo quienes venimos del campo sabemos que nada es un agua sumamente rica pero es agua de pozo que si está contaminada es un espanto y es muy complicado porque no hay agua tenés que salir y comprar agua en bidones ¿qué es lo que dice el intendente en esta instancia? cuando ustedes encuentran que el informe dice que en realidad ¿qué hay en el agua que toman? Bueno cuando se finaliza el informe y acá déjame que te informe un poquito mejor o sea hay pozos hay pozos de agua potable en casas particulares pero también hay pozos que bombean a la red de agua del pueblo que pasa por un proceso de potabilización teóricamente nosotros hicimos muestreos tanto en pozos particulares como en pozos que bombean a la red de agua y en las aguas profundas encontramos presencia de 11 clavicidas diferentes a alguna profundidad de más o menos entre 30 y 50 metros que esos bombean directamente a la red de agua potable que abastece a la ciudad de lobos particularmente lo que nos alarmó o sea primero es la cantidad de sustancias diferentes que encontramos que trabajan como mezclas sumado a que en el partido ya se sabe que hay una gran concentración de arsénico en el agua pero además encontramos valores por ejemplo de la herbicida 2,4D que están 45 veces por encima de los valores permitidos en la Unión Europea ¿para qué se usa la herbicida? La herbicida se usa para matar yuyos así en el corriente lo que pretende hacer es limpiar el campo antes de la siembra de maleza de planta Bien Estamos hablando con Paula Rabinovich de Lobos desde el municipio de Lobos para contarnos qué está sucediendo hoy con el agua que consumen Ahora la pregunta de rigor luego de tener todas estas herramientas imagino como en todo pueblo hay un grupo de asociaciones de podría decir de dueños de campo asociaciones rurales que representan lo que significa el campo por el otro lado imagino también el intendente se había acercado y le habrán dicho más allá de darle el bidón de agua ¿qué respuesta le dio el intendente? Mirá nosotros todavía no tenemos respuesta nosotros acercamos estos resultados directamente a la comisión en la que veníamos tratando las ordenanzas los proyectos de ordenanza pero además avisamos al ejecutivo ¿sí? El ejecutivo no nos respondió dentro del grupo que analiza las ordenanzas dijeron que bueno que iban a esperar a tomar decisiones hasta tener los resultados de la segunda etapa del monitoreo tal cual habíamos planteado nosotros nosotros les pedimos que que dieran una respuesta porque vimos una urgencia bastante mayor de la que esperábamos nosotros no esperábamos encontrar estos resultados y los resultados son gravísimos porque bueno desde la toxicología ¿no? si uno si uno tiene una sustancia química en el agua una única sabe medianamente cómo se comporta pero cuando uno encuentra mezclas de sustancias y ya la ciencia ha probado que tanto la mezcla de agroquímicos como entre sí o sea no hay tanta información al respecto y además sumado a la presencia de arsénico estas sustancias funcionan de manera sinérgica es decir se potencian quizás una sola no hace daño a la salud pero en sus mezclas es una situación grave y por lo tanto la situación de las personas que no han podido comprar agua por ejemplo Paula estamos hablando con Paula Rabinovich insisto a partir de lo que está sucediendo con el agua un derecho sí o sí que tiene que ver el hígado con la salud ya se habla de vecinos que han tenido manchas en la piel personas que no pueden acceder a comprar todos los días bidones y bidones y bidones de agua para consumo familiar contanos un poco cómo está eso Paula bueno como vos decís todos esos casos de personas la verdad es que eso está en el conocimiento popular de la población hay mucha gente que sospecha hay mucha gente que ha tenido casos de cáncer hay mucho problema de tiroides en la zona pero más allá de eso no hay un seguimiento estadístico en el hospital porque por lo general los casos graves se van a atender a otras localidades nosotros nosotros ante no tener una respuesta certera del poder ejecutivo y después de haber sido expuestos en medios locales en donde cuestionaban la realización o la buena voluntad que pusimos en la realización de estos estudios que los hicimos ¿qué medios locales Paula? ¿medios locales que pertenecen al municipio? no en teoría es prensa libre pero bueno las notas que salían desde por ejemplo el círculo de ingenieros agrónomos el titular fue los ambientalistas mienten que de nuevo no cuestiono que estamos trabajando desde un lugar ambiental protegiendo el ambiente pero somos vecinos y muchos somos profesionales también dentro del equipo de muestreo que llevó a cabo los estudios hay biólogos hay gente de ciencias ambientales o sea no somos perejiles por así decirlo sabemos qué es lo que estamos haciendo y el laboratorio que realizan los resultados es el instante ahora en concreto ustedes han pedido una reunión ha elevado una reunión al ministerio de la nación del ministerio de ambiente de la nación a la opds han elevado esta queja con el argumento de decir señores tenemos este informe como para cerrar si puede ser breve mira nosotros como organizaciones o desde esta organización APAL que llevó a cabo los resultados no peticionamos eso fuimos primero a los medios locales al poder ejecutivo local llevamos los resultados todo eso lo hicimos público y la verdad como vecinos al sentir este desamparo desde lo que es la salud decidimos presentar este este amparo a la justicia recurrir a ese poder para que intervenga por no solo nosotros sino toda la población y bueno la justicia el el dieciséis de julio habla de la imperiosa necesita necesidad de una tutela urgente para toda la población o sea el amparo o sea si bien entramos en feria judicial y quizás el municipio todavía no fue notificado la realidad es que hablan de que esta situación deja o sea pasa a ser de importancia colectiva y por eso da participación a la defensoría del pueblo para que intervenga por el resto de la población no solo por los amparistas este dictamen de la justicia también establece que el municipio debe proveer de bidones de agua a clubes hospitales centros de salud y y domicilios de los amparistas pero bueno la idea es que si para garantizar ¿no? el derecho de agua potable de agua segura totalmente en donde establece que este agua debe ser libre de agrotóxicos y debe tener un valor límite de 10 microgramos litros de agrotóxicos Paula vamos a seguir con esto vamos a seguir con esto vamos a seguir con esta denuncia vamos a acompañarlos pero bueno está bueno que se agrupen que sean muy concretos a la hora de comunicar y que a la hora de comunicar uno pueda tratar de aprovechar fuertemente lo que significa para resumen el ejecutivo ustedes se acercaron al ejecutivo el ejecutivo hizo caso omiso y no solamente eso pero si la justicia resolvió a favor de este grupo de vecinos que tuvieron que salir y pagar el propio estudio porque en el municipio decían que no existía digo estamos en elecciones estamos en campaña sería bueno saber que justamente esto de las cuestiones que tenemos que hablar enunciar y poner sobre el tapete muchísimas gracias por atendernos paula rabinovich desde el municipio de lobos gracias muchísimas gracias a vos que tengan buen día gracias un gran abrazo ahí estaban los intendentes cuando yo siempre digo que los cambios vienen desde abajo hacia arriba este está bien ya soy grande no me van a dar bola pero es así señores los cambios vienen desde abajo hacia arriba de arriba para abajo nunca vienen los cambios pero bueno más allá de todo eso señores antes de irnos que en un ratito nada más en un ratito nada más tenemos a Lorena Marino vamos a antes de irnos a un temita lindo para que nos acaricie el alma les sigo insistiendo sobre el tema justamente ambiental algunos dicen que va a ser la próxima pandemia el frente de todos casi te diría que mirando al río el gran ojo que tiene que ver acá en la ciudad de Buenos Aires quién va a tapar el río y quién lo va a dejar despejado este cambio que tiene que ver con la manera y el damero de ordenar la ciudad se presentaron el fin de semana presentó la campaña tenemos un párrafo nada más y después nos vamos con un temita del día vamos con el segundo audio Javi para ver cómo y de qué manera se va a ir transitando la campaña algunos dicen que comenzaron a armar los motores y otros dicen que ya están pidiendo el debate en un medio público dicen posiblemente que sea en la TV en la TV pública algunos dicen por ejemplo en el caso de Tolosa Paz que están armando el debate veremos veremos si la gente se entusiasma para ir a votar también vamos con la el último audio del día ya volvemos con Lorena Marino yo creo que esta esta situación de los modernos neoliberales en la Argentina y su reflejo en la ciencia y en la tecnología en esas políticas que se implementan reflejan también una mentalidad que subyace en este sector diría este sector de la sociedad que de alguna manera no reconoce a nuestro país como un país capaz de ser parte competitiva de este mundo que nos rodea ¿no? Bueno ese era el tercer audio no importa este audio estamos escuchando al ministro de ciencia salvareza porque no importa les explico brevemente tiene que ver con todo esto que estamos hablando cómo y de qué manera el estado va a comenzar a invertir en lo que tiene que ver con quienes de alguna manera en la pandemia le encontraron el cascabel al gato le pusieron el punto a la i decía mi padre que son los científicos bueno anunciaron en los últimos días una incorporación de mil científicos al poder ejecutivo nacional estos científicos que en la gestión anterior del 065 del PBI pasaron al 0,43 de eso hablaba Salvareza pero no importa nos relajamos un ratito ya está Lorena Marino en breve con ustedes para hablar de los egos de los políticos de los líderes en un ratito nada más vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera ONFIS es de primera en ONFIS vamos a cuidarte en UNFIS venimos a encontrarte informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live lo que querés volver a escuchar lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podés encontrar en saraditomaso.com arrancan solas cuando el diablo está pasándose por tu vida feliz y no preguntan porque ahora son más y el panorama es todo un poro delir para allá es claro siempre hay más lugar y nunca paran de reproducir en valor nada es para liquidar a todo aquello que te haga reír y en su trasero lleva todo el mal y por comer lo bueno que hay en él que nada sirve entrar a conversar ella decide que hace con tu piel quien les va a exigir que no existan más si el negocio es claro y ya no tiene marcha atrás donde está Miguel quien se lleva a Juan ellas no perdonan si en sus ojos te cruzas mano derecha de todo poder y tu destino puede controlar ella seduce con su boca infiel y su patada te puede extasiar pero cuidado porque no va a ser nunca de tu dominio personal una escupida te podrá hacer ver que no precisa de tu bienestar que su trasero lleva todo el mal y un poco ve lo bueno que hay en él que nada sirve entrar a conversar ella decide que hace con tu piel quien les va a exigir que no existan más si el negocio es claro y ya no tiene marcha atrás donde está Miguel quien se llevó a Juan ellas no perdonan si en sus ojos te gustan y en sus traseros lleva todo el mal y poco ve lo bueno que hay en él que nada sirve entrar a conversar ella decide que hace con tu piel quien les va a exigir que no existan más esto es la vela puerca nos dice doble filo cuando faltan solo 15 minutos casi un poquito más unos minutos más para la hora 13 estamos en tercer tiempo por el comedios y la conducción de Sara Di Tomaso bueno muchísimas gracias quedate mate si querés no pasa nada y podemos compartir ya lo tenemos ahí nomás a Lore Marino para hablarnos un poquito de los liderazgos en este momento de los egos de los líderes en este momento tan complicado a mi me parece para lo que significa la cercanía en las campañas no la estoy viendo pero acá estoy Sari yo te voy ah ok ah fantástico ¿cómo le va señora? ¿cómo le va? ¿cómo estás Mati? también buen día ¿cómo andan? qué lindo verte bueno igualmente bueno hablábamos en estos días bueno siempre hablamos y la verdad que me gustó así que puso le voy a hacer una pregunta que tiene que ver quizás a lo mejor con la columna suya a ver si le podemos dar una vuelta yo me conmocionó mucho Messi ¿no? por su gran humanidad un hombre que uno dice realmente amado por el mundo ¿no? hay un instagramer o un tweet ¿no? que es Ibai que se enloqueció al ver que estaba en su casa yo también me conmocioné un día cuando lo vi comprando asado al lado mío y dije este flaco es humano y de pronto uno ve otros líderes que creo que están muy 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 lejos creo que tienen que nacer 454 veces para acercarse a un Messi me parece a mí y tienen un ego tan distinto bueno se lo dejo ahí para que usted me explique esta pregunta bueno gracias habíamos hablado hace un par de semanas atrás ¿te acordás cuando trajimos el tema de Messi y su equipo y Scaloni habíamos hablado de esta actitud de Messi y que había ya empezaba a interpelar ¿no? ¿te acordás que habíamos traído a la columna esta imagen que vos también habías traído de Messi que vos sos de Rosario que tenés más cercanía y que siempre decías esto ¿no? como él es así y así como lo vemos en la tele es en su vida real y ayer lo volvimos a ver en esta actitud a mí también me conmocionó y me emocionó mucho ver su vulnerabilidad ¿no? porque es lo que nos hace falta ver tanto de esto Sari ¿no? esta vulnerabilidad de personas que tienen que digamos que han hecho una carrera profesional espectacular me conmocionó cuando decía no sabía qué decir esto me tomó de sorpresa ¿no? no lo tenía planificado así como el año pasado sí lo tenía este año ¿no? me tomó de sorpresa y verlo como una persona tan humana tan simple tan cercana y todas las personas que a su alrededor hablaban destacaban este gesto ¿no? y cuando lo traemos lo miramos este gesto de Messi que siento que a todos necesitamos ver más de estos tipos de líderes vemos aquí en la Argentina que parece que estamos viviendo como dos realidades distintas no sé si tenés esta sensación Sari pero yo siento que estamos viviendo la realidad del día a día del ciudadano de pie ¿no? totalmente preocupados por esta nueva ola de delta entre todos nosotros la vacunación la situación económica ¿no? el desempleo la pobreza ¿no? y que estamos muchos preocupados ¿cómo hacemos para salir hacia dónde vamos? y nuestra clase dirigente que parece que está en otra Argentina ¿no? donde lo único que vemos es la lucha de egos la discriminación esta cosa de la pelea permanente y a veces digo señores abajo estamos todos nosotros todos nosotros que somos los ciudadanos y que vemos esos ejemplos y la realidad no sé si te pasa pero es no queremos más de esto queremos líderes que nos puedan inspirar que nos digan hacia dónde vamos siento que están tan lejos la clase dirigente está tan lejos del ciudadano ¿no? falta esa cercanía parece que estamos los ciudadanos de pie acá y los políticos muy lejos de nosotros donde están mirando una película totalmente distinta entonces en esto pensaba en esto de los egos y vos sabés que cuando el ego te atrapa y por la lucha el poder y en el medio es no importa costa de qué porque siento que a veces los dirigentes que tenemos priorizan sus intereses por encima de todos nosotros ¿no? o sea esta palabra y esto que tiene que ver con la política y quienes gestionan las políticas públicas para trabajar por el bien común me parece que el bien común en la agenda de estos señores no está y vos sabés que para mí es como que es transversal a todos ¿eh? hay una endogamia para ver nada en términos casi te diría fáciles futboleros se la miden ¿no? y se cuidan se miden y se cuidan se miden y se cuidan se miden y se cuidan y yo creo que ayer se lo decía un politólogo luego de una nota que escribí sí la leí súper interesante y me escribió un politólogo y yo le decía está tan lejos estos temas estamos continuamente mirando un escenario a ver qué dijo Juan qué dijo Pedro y yo sé que a vos no te corresponde pero a mí sí y yo quiero destacar en todos estos nombres a una figura que es Quirós que ha logrado en este año y medio ¿no? naufragar en todos los escenarios y nunca perdió el eje de la humanidad que tiene un médico nunca lo perdió a pesar de que está en la política y sería bueno que los que acompañan que los que asesoran miren eso 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 ¿no? porque nada no quiero robarte yo en tu columna es tu espacio pero creo que falta esa ausencia ¿no? eso che me comió el personaje ¿no? bien sos me comió el personaje guardarlo durante mucho tiempo en el freezer y ser el pibe que va a laburar para vos para mí para todo para eso se propuso sí me parece la imagen de Quiroz es una imagen que es la imagen como la de Messi en otro ámbito ¿no? esta es una persona totalmente cercana una persona que no dejó de ser médico en toda esta pandemia ¿no? y siempre una persona preparada una persona preparada que nada que nos puede orientar y que al mismo tiempo no sé si te te pasa Sari pero nos transmite tranquilidad cuando él habla ¿no? digo como ¿cuáles son los pasos a seguir? digo ahora en este momento en que no se sabe la combinación de Sputnik bueno se supone que va a ser con Moderna pero también puede ser con AstraZeneca pero él como te está digamos aunque no está definido te va guiando ¿no? y es una persona que merece todo el respeto bueno ¿cuán importante es encontrar estos tipos de liderazgos de personas que son coherentes entre lo que dicen y lo que hacen? estamos en este momento cuando vemos al resto y que vos dijiste algo de esto es los come el personaje no y es tal cual lo que decís hay un punto es se come el personaje pero vos sabés que la política es todo tan efímero que hoy estás ahí y mañana no sabés dónde estás y también la política es tan cruel ¿no? porque fíjate estas cuestiones que uno ve estas peleas internas que son por luchas de poder porque estas personas creen que su rol y son ese lugar que ocupan y las personas Ari somos mucho más que los lugares que ocupamos las personas primero somos para luego sí hacer para después hablar del tener pero a mí me da la sensación de que estos estos dirigentes que tenemos y esta clase dirigente están tan anclada en su en su ego y en su y en poder gestionar desde ese poder que tienen que los marea y creen que son eso ahora debo decirles que el día de mañana cuando no estén ahí y los dejen de reconocer se van a encontrar con ellos mismos y a veces siento que no sé cuáles son sabes que a veces intento pensar cuáles son las escalas de valores porque no las encuentro porque digo es como que esta cosa de la descalificación permanente hacia el otro donde priorizo mi interés no el bien común nos está llevando puesto a todos entonces cuando pensamos en las nuevas generaciones y esto que vos decías ayer en tu en tu columna que estabas hablando sobre en qué invierten los millennials y en esto pensabas Ari fíjate vos o sea no tiene nada que ver con la política no eso fue lo que me dijo el politólogo ¿entendés? porque no porque no se sienten porque porque tienen una digamos no se sienten interesados no veo que las no se muestran interesados en participar en la política el politólogo me hizo una lectura que yo no la había hecho me dijo vos fíjate que la mirada es autogestiva a la hora de mirar el futuro no la había tanto yo es autogestiva o sea de alguna manera como están intervenidos por la tecnología desde la hora cero prácticamente muchos más los la generación Z digamos los que tienen 18 20 años son autodidacta de su propio proceso los que pueden no obviamente lo que significa decir che me parece que el futuro va por acá y yo no sé si voy a querer ahorrar como ahorró mi viejo con los que pudieron comprándose no sé un auto eso me lo describió también una un CEO de una empresa automotriz luego de la nota no me quiero extender y que vos puedas cerrar porque me decía la persona que compra el auto es un promedio de 50 para arriba independientemente que pueda porque también hay planes el joven compra un monopatín o una bicicleta o no se endeuda en semejante dinero para prefiero un viaje sí y ahí déjame decirte algo Sari sabes que en este momento yo estoy trabajando bastante con grupos de millennials y centennials y una cosa que me me impresionan estos jóvenes que se llaman los saltamontes profesionales por cómo van saltando de un lugar al otro que lo que buscan son estas experiencias donde tienen una relación con el trabajo totalmente diferente donde buscan la transparencia y los líderes son personas que interpelan y a las y a las generaciones X baby boomer tradicionales esto los los incomoda son personas que buscan esta transparencia buscan estos líderes cercanos que pueden liderar con el ejemplo entonces hay un nuevo mundo que tiene nuevas generaciones que buscan en sus políticos cosas distintas ahora también me asusta un poco Lore me asusta un poco lo que vi también me asusta más que asustarme no me asusta nada sino que observo lo que pasó con mi ley que tiene posturas tan radicalizadas y son muy jóvenes también los que lo acompañan bueno hay de todo no podemos generalizar por eso digo no hay quizás el punto está en no generalizar uno puede uno puede poder tener como tendencias ¿no? estos jóvenes buscan estas cuestiones pero también digo en esta clase de lo que nosotros estamos viendo de imagen y simplemente es mirar la foto total y vos mirás la foto y se sigue repitiendo la misma película hace años y cada vez estamos peor porque lo que está pasando en las redes sociales esa agresión esa descalificación lo que pasó la semana pasada digo fue tremendo si a mi lo que más tremendo me pareció mujeres que hayan justificado ¿no? y que están en campaña totalmente totalmente y sabes que es como no ponerse por eso nos está faltando parece que siempre redondeamos sobre los mismos temas en estas columnas pero estamos trayendo las cuestiones que pasan en nuestra cotidianeidad las miramos como desde la mirada de los liderazgos ¿no? y volvemos siempre a lo mismo ¿sabes? ¿cuánta empatía nos está faltando? ¿cuánta escucha? ¿cuánta vulnerabilidad? a veces escucho a personas que parece que nos dan clases nos dan clase y nosotros se nos subestima a todos nosotros ¿no? ¿no te parece como que en un mundo que no hay construcción colectiva parece que no hay construcción colectiva es una lucha de egos sí encontraron la verdad parece bueno señora la tengo que despedir son las 12.58 bueno un placer a seguir construyendo juntos a seguir pensando juntos porque de esta salimos juntos no en los individualismos no desde los personalismos no desde los egos sino desde la vulnerabilidad y una construcción común nos vemos nos vemos en 15 días Ari gracias nos vemos en 15 días nos vemos ahí ahí estaremos dialogando nuevamente y pensándonos hasta dentro de 15 días la señora Lorena Marino para hablar un poco y ponerle a la cotidianidad de todos los días quizás una mirada un poco diferente un poco de reflexión señores son las 12.58 me quedan poquitos minutitos no sé si bueno ya cerramos cerramos y volvemos en un minutito nada más no estamos preparados para morir y bueno el capitán del equipo me dice cerramos 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 no sé si ya está Pablito o Gago por ahí y si no señores nos volveremos a encontrar como todos los días como todos los días aquí de 12 a 13 horas como siempre en el espacio de Ecomedios le dejo ahí todo lo que tiene que ver con el tema medioambiental señora usted cierra sin saludarme usted cierra sin saludarme yo como me dijeron que cierre no está bien cierre su programa pero podemos hacer un pase hoy lunes un lunes fresco en la ciudad de Buenos Aires después de un sábado de verano y la verdad si no me saluda está todo mal querida Sara no 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 qué haces Tanita justamente no por favor si justamente con vos quería hablar qué haces Pablín justamente con vos quería hablar porque además arranqué el programa hablando de medioambiente y diciendo que ibas a estar vos me hubiera gustado poder compartir esto ahí contigo que tiene que ver con el informe que lanzó la ONU sobre la alerta a la humanidad y esto que me pidió prácticamente algunos colegas le estamos dando una mano a la gente de Lobos con el tema de una contaminación y la provincia de Buenos Aires y lo que es difícil tratar de continuar convencer a un instituto para que se acompañe a la hora de poner el cascabel al gato con un tema medioambiental que ese es uno de los grandes desafíos ponerle el cascabel al gato en el tema ambiental no solo en la Argentina sino en el mundo la verdad que todos los días venimos bregando porque haya soluciones ambientales en la Argentina y en el mundo y vos fijate lo que pasa con el cambio climático incluso hoy vamos a hablar de un tema que hay emergencia hídrica en la Argentina Sarita va a haber muchos problemas con el tema agua en la Argentina y por Entre Ríos Santa Fe Entre Ríos Santa Fe el sur no tiene hielo no hay nieve ¿qué pasa cuando no hay nieve después en el verano? no tenemos agua la emergencia hídrica que va a sufrir este país es grande y hay muchos especialistas que no lo están viendo entonces tenemos que empezar a tomar políticas públicas por eso cuando vos decís hay que ponerle el cascabel al gato si pongamos el cascabel al gato pero también ¿cómo se le pone? con planeamiento con política pública y está faltando mucho en el tema ambiental tan así que son los temas que vamos tocando pero bueno ¿qué me decís? también bueno fíjate el veranito del sábado el cambio climático no las piedras de saladillo bueno están están anunciando algo yo recuerdo yo le recuerdo que a partir del gran quilombo como siempre hago en la vida del gran quilombo que hice a la empresa de seguros que tenía que no me quería reconocer porque decía que no tenía el vidrio que no sé qué de la pindonga que me terminó se terminó rompiendo lo había puesto hace un mes y el granizo lo rompió que sentó jurisprudencia justamente a partir del juicio que le hice digo el cambio climático chicos es un horror lo que está sucediendo histórico la bajante de Santa Fe histórica histórica es hora que le demos bola bueno señor por eso te daba el dato por eso te daba el dato y atenti con esta falta de nieve acá Mati se quedó serio porque atenti con esta falta de nieve porque la falta de nieve nos está dando un indicio de que va a faltar agua Mati duro quedaste si si y estaba enganchándome un poco también con el tema anterior un grado y medio más es lo que se espera que aumenta la temperatura promedio en 10 años según la ONU y siempre estamos en ese grado y medio más que es el grado y medio más que no tendríamos que pasar siempre estamos en las conferencias de cambio climático tratando de bajarlo pero no lo pueden hacer porque la política que desarrollan es mala y de hecho no hay financiamiento para las políticas ambientales en el mundo esa es la gran pelea y también digamos algo y también digamos algo Pablito también yo sé que siempre le pongo pimienta a tu programa ponle un poquito de pimienta que me gusta aparte pimienta de la tana picante picante pero también digamos miremos un poquito el campo que siempre sufren que siempre lloran miremos un poco que es lo que está pasando con agrotóxicos miremos los grocopateles de la vida que a la hora de talar y talar y talar y hacer que esa tierra esté continuamente pariendo y no para miremos un poquito todo eso porque después vemos cuando estamos en algunos espacios que te hablan como la república sí pero sabés que hermano me estás desertificando la tierra con lo cual miremos un poquitito todo bueno eso viene en consonancia con lo que pasó la semana pasada querida Tana el ministerio de agricultura creó el programa de bioinsumos agropecuarios argentinos quiere decir como vos decís miremoslo pero una vez que creamos el programa que se lleve a cabo que lo podamos instrumentar y que realmente sea positivo que esto es lo que nos está pasando porque a veces tenemos muchas resoluciones muchos anuncios y en materia ambiental que es transversal a toda industria a toda actividad todavía nos falta crecer todavía nos falta desarrollar y si no fíjate cuando hablamos de desarrollo urbano el desarrollo urbano no es el mapa no es el gps que te indica cómo se va a desarrollar una ciudad o un pueblo o un país y no lo hacen ¿qué va a ser Tanita? sí estamos en campaña estamos en campaña y sería bueno que en algún momento escuchemos qué va a ser por ejemplo los candidatos en la ciudad de Buenos Aires con respecto a decir si le van a dar espalda al río o van a edificar y dejarnos prácticamente sin menos espacio verde señor no le robo más tiempo pero sí lo quería saludar y quería decirle que si es posible miremos un poco lo que está pasando en Lobos porque el intendente es ingeniero agrónomo en casa de Herrero Cuchillo de Pato dijo el Mati hay que ver qué pasa no solo la parte técnica qué puede realizar desde la parte política pero bueno vamos a ver ese tema y muchos más hoy porque también te vamos a traer un tema de mucha novedad que además se las trae que es la movilidad sustentable porque hablamos de movilidad sustentable hablamos de electromovilidad pero tenemos las estructuras tenemos las políticas públicas para desarrollar porque hablamos de electromovilidad pero después todas esas baterías o todos esos cargadores provienen de energía fósil qué tema sí que los autos sí que los autos sean un poquito más accesibles por eso hay que desarrollar política tampoco lo puedo comprar hay que darle posibilidades subvenciones patentes hay un montón de temas que hay que empezar a desarrollar pero hay que tener las ideas claras y de eso se trata el programa Tanita te mando un beso me parece fantástico y gracias por la pimienta de este mediodía chau chau hasta el lunes próximo adiós bueno gracias Mati gracias Javi gracias por supuesto a Sofie Drey todos los días aquí mañana nosotros esta pimienta se vuelve a encontrar y le podemos poner toda la pimientita mañana a las 12 de mediodía chau chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios y entonces y los días se despeñan la primavera y los días los días